Seguramente todos tenemos al menos una idea general de cada uno de nuestros vecinos países latinoamericanos, ya sea que lo hayamos aprendido en la escuela, en internet o con algún amigo extranjero. Sin embargo, hay datos tan peculiares de los países que a pesar de su poca fama constituyen una pieza importante de su cultura y que vale la pena conocer. Sí, hoy conocerás datos de Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, México, etcétera, etcétera. Así que quédate y descúbrelo todo. El centro histórico de la Ciudad de México se hunde entre 8 y 12 centímetros por año. ¡Wow! Esto se debe a que gran parte de la capital está construida sobre una antigua área lacustre, por lo que al sustraer el agua del subsuelo se deforma la base. Sin embargo, las subcuencas de Xochimilco y Chalco se hunden a un ritmo frenético, entre 35 y 40 centímetros por año. Las consecuencias, aunque en cámara lenta, generan daños en la infraestructura urbana que a largo plazo puede ser catastrófico. Esto también eleva un poco los daños causados por los sismos. Vayamos a Brasil. Ahí existen al menos 150 lenguas, la mayoría de raíz indígena, convirtiéndolo en el país con más diversidad lingüística del continente. Después de Brasil, continúa México con 68 lenguas, seguido de Colombia con 67. Cool. También en Brasil se han confirmado la existencia de 67 tribus que no han tenido contacto alguno con la civilización dominante. Permanecen completamente aisladas. Para ellas no existe el teléfono celular ni las computadoras. Es sorprendente, ¿no lo crees? Paraguay es el único país latinoamericano que por ley es bilingüe. Ahí hablan español y guaraní, la lengua indígena de la región, pues el 88% de la población domina ambas lenguas. ¡Qué cool! El Salvador es el país con mayor cantidad de celulares por persona en el mundo, pues por cada 100 habitantes hay 135 teléfonos móviles. ¿Quién lo diría? Costa Rica es uno de los países que no cuenta con ejército propio, pues fue abolido en la Constitución de 1949. Pero no creas que sería fácil invadirlos, ya que de ser necesario, Estados Unidos desplegaría sus fuerzas armadas en defensa de Costa Rica. ¡Wow! Como dato histórico que seguramente no sabías, en 1978 el gobierno de la Argentina intentó obtener el dominio territorial de la Antártida, pero no con una invasión militar, sino a través de la primera persona nacida en la Antártida. El nacimiento de Emiliano Palma, quien hoy en día tiene la ciudadanía argentina, fue una jugada política del país sudamericano para hacerse con el gobierno de dicho territorio. Sin embargo, la gran hazaña no fue reconocida internacionalmente y la Antártida sigue siendo neutral. También en Argentina, principalmente en Buenos Aires, hay un especial interés por asistir al psicólogo y psicoanalista. De hecho, en la capital argentina hay un barrio que alberga una gran cantidad de consultorios psicológicos, por lo que ha recibido el nombre de Villa Freut. Estadísticamente, hay un psicólogo por cada 650 habitantes en el país y uno por cada 120 en Buenos Aires. Esto está genial, ¿no lo crees? Con orgullo podemos decir que los dos países con mayor biodiversidad del mundo son latinoamericanos. Brasil, con su postentosa extensión territorial, gran parte del Amazonas y una inmensa variedad de climas, se estima que posee aproximadamente 4 millones de especies vegetales y animales. Y Colombia, que a pesar de que en extensión es más pequeño que el gigante vecino brasileño, es sumamente rico en flora y fauna. En México, hay un grupo de campesinos que manifiestan tener la facultad de alejar el mal tiempo de los cultivos y de sanar ciertas enfermedades. Se llaman los señores del rayo, y está integrado por personas que milagrosamente sobrevivieron al impacto de un rayo, del cual recibieron sus increíbles capacidades. Wow, wow, wow. Colombia y Brasil han logrado lo que Ecuador, pues es el primer país del mundo en reconocerle derechos constitucionales a la naturaleza o Pachamama. De esta forma, se busca proteger integralmente su existencia y los ciclos propios para la conservación de la vida. Así que ten cuidado en cómo tratas a la naturaleza si no quieres ser llevado a juicio. Acéptalo, esto es de aplaudirse. Aunque si de animales se trata, en el 2017 Uruguay se coronó como el país con más vacas en relaciones a sus habitantes. Es decir que por cada persona existen unos 3.4 bovinos. Cool. Y si a los uruguayos les gusta la carne de res, a los lloreños les encanta el pescado. Y es que en el departamento del Lloro, en Honduras, ocurre un fenómeno insólito a final de la primavera. Lluvias torrenciales de agua y de peces. Sí, de peces. Una vez pasada la fuerte tormenta, los habitantes de la Unión salen a las calles con canastas para recoger los cientos de peces que han caído del cielo. Aunque existen varias explicaciones científicas del fenómeno, los pobladores no están muy interesados en comprobarlas. Así que prefieren entenderlo como un regalo de Dios. ¡Qué cool! Bien, y si te interesan las festividades, te encantaría conocer Colombia. Pues es el país con más días feriados en todo el mundo con al menos 18 jornadas libres al año. Y entre los países latinoamericanos, Argentina no se queda lejos, ya que dispone 16 días festivos. Si eres fanático de la lucha libre en México, seguro te gustará la magistral combinación de técnicas que hacen las cholitas voladoras. Mujeres bolivianas vestidas a la usanza indígena que se suben al ring para ser las reinas de la lucha. Esto sí que lo quiero ver. Por otro lado, si te gustan las fiestas y el intercambio cultural, te cuento que en Latinoamérica se realizan varios de los carnavales más importantes del mundo. El de Montevideo, que dura 35 días, siendo el más largo con toda clase de bailes, desfiles y concursos. El de Río de Janeiro, coronado como el más impresionante del planeta, cada año convoca a millones de personas para disfrutar de esta mega fiesta nacional. El de Barranquilla, marcado por el rico intercambio cultural de europeos, africanos e indígenas. El de Veracruz, considerado el más alegre de México en el que puedes disfrutar de danzas folclóricas, desfile y deliciosa gastronomía, o qué tal el de Puno, mereciéndose el título de la capital del folclor peruano. ¡Cool! Y por último, si piensas que mudarte de casa es un problema, imagina mudarte con todo y casa. Y es que en Chiloé, en un archipiélago al sur de Chile, los habitantes siguen una antigua tradición llamada tiradura de casas, y consiste en desplazar con una lancha toda la vivienda por las aguas hasta su nuevo lugar de domicilio. La tradición implica la ayuda de los vecinos y la culminación se festeja con un generoso festín. Estaría genial ir, ¿no lo crees? Y bien, pequeño amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuáles de estos datos ya conocías? ¿Verdad que toda Latinoamérica es fabulosa? Acéptalo, somos super cool. Y lo más importante, todos sentimos que somos uno mismo. Soy Tanke y te agradezco por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó, me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo nuevos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que veas todo el contenido extra que estamos subiendo. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima.